Hola amigos, hoy os voy a enseñar el punto de espina o ruso Ya veis que he estado por aquí haciendo varios empalmados Lo podéis empalmar de varias formas Ya veis que por aquí por ejemplo lo he cerrado solo yendo hacia un lado Lo podéis tener más cerrado como es este O más abierto ¿Veis? O empalmarlo como este Solo por algunos Unos sí y otros no O sea que podéis jugar como queráis Ahora yo voy a seguir empalmando este Pero de color diferente para que se vea bien como se hace Entonces ya veis que he sacado aquí el hilo Ahora me voy dos hacia la izquierda en paralelo La aguja la saco en dos en diagonal a la dirección donde tengo el hilo ¿Vale? El hilo que nos quede así Y aquí tenemos el eslabón abierto Ahora representa que el tallo de la espina viene bajando Entonces teniendo en cuenta que va a bajar dos puntos hacia abajo Yo cojo aquí Como el hilo sale de aquí Salen dos en horizontal hacia la derecha Y la aguja en dos en diagonal hacia la izquierda porque viene buscando el tallo de la espina ¿Vale? Y aquí tendríamos el otro eslabón abierto Ahora volvemos a lo mismo Dos a la izquierda De donde ha salido el hilo La aguja dos en diagonal Buscando Siempre de fuera dentro Buscando el tallo de lo que sería la espina ¿Veis? Aquí quedaría Ahora Dos en diagonal El hilo aseguramos que quede bien puesto De nuevo Dos En diagonal A la dirección del tallo de la espina Os recuerdo que el punto se llama punto de espina o ruso Y bueno pues ideal Ideal para Para cenefas Para toallas Para paños Para sábanas Para el rebozo de la sábana Para los cojines Para lo que queráis Empalmado o sin empalmar Sabéis que va cosiendo por aquí ¿Vale? Siempre en zig zag Para que nos quede la espina Bien formada El hilo que quede Por debajo Aquí de nuevo Dos en diagonal Y aquí voy a hacer el tallo final De lo que sería el punto de espina Cerrado con un pespunte De dos puntos En este caso ¿Veis? Quedaría ahí cerrado Y la parte trasera Pues evidentemente También nos va quedando en zig zag Que es lo que hemos ido haciendo ¿Vale? Entonces La parte trasera Para esconderla Por ejemplo Os podéis coger un hilito Que apenas se vea De la tela Y del propio hilo Que hemos estado cosiendo Aquí nos quedaría Cosido Cortamos Cerrán Esta es la parte de atrás Esta que se ve en verde Y esta La parte de delante Ahora os hago una foto Por delante Y por detrás Para que lo veáis ampliado ¿Vale? Bueno pues espero que os haya gustado Animaros a coser Gracias Adiós